... Hoy me he levantado con la nariz taponada Un poquito de fiebre y la garganta irritada Le he dicho a mi madre, mamá Me encuentro muy cansado y ella ha dicho No mi hijo, lo que pasa es que estás malo Por lo visto cogí frío ayer volviendo de la escuela Era tarde y llovía y me cayó encima una buena Y aunque al llegar yo a casa mi madre me hizo un buen caldo Ya era demasiado tarde y hoy me he despertado malo Estoy malo, 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 malo Estoy malo, malo, malo de verdad Estoy malo, 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 malo Estoy malo, 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 malo de verdad Y como ha podido ser yo que tanto me quitaba Me vestía hasta la ceja, parecía un oso panda Y como ha podido ser yo que siempre tomaba vitamina Y comía mucho y bueno, todo rico en proteína Pues parece que ha sido un virus de esos Que van por el aire volando y se pegan con un beso Pues parece que alguien me lo ha pegado en clase Pero estoy un poco confundido porque yo no he besado a nadie Y estoy malo, 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 malo Estoy malo, malo, malo de verdad Y ahora no me queda otra que quedarme en la cama con la manda hasta la ceja y sudando el pijama Y ahora no me queda otra que descansar Pero algo me consuela si te digo la verdad Y esto es que mientras yo esté aquí tumbado No habrá clases, ni colegios, ni deberes por un rato Así que ya ves tal y como te he contado Pues resulta que a veces estar malo no es tan malo Yo estoy malo, 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 malo Malo, 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 malo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video